Ay, ya, ya, no, no chingues, no, si se movió, si se movió, si se movió, como chingando, si se movió Oigan, oigan Oigan, oigan Gracias, Blanquita No se ve nada de luz enfrente No se ve nada de luz enfrente No, no hay luz enfrente, amigos, no se ve nada Quizás hasta allá se vea una, pero es como que de la carretera, miren Esa es la única luz que se ve, pero está bien súper mega lejos, miren Y es una luminaria No es dentro del panteón, sale Hola Mira, has llevado un canguro No, aquí lo traigo, miren, voy a voltear la cámara para que vean cómo lo traigo Miren Miren, aquí lo traigo bien abrazado Ok, aquí lo traigo Con esta mano lo ando agarrando Y acá con esta voy agarrando la transmisión Sale Lo tengo bien agarrado Hola Porque sola vine y sola me voy Porque nada traigo y nada me llevo de este lugar ¿Se acuerdan? Este panteón fue donde encontramos Hace, creo que fue un 10 de mayo Encontramos a una chica Tocando una guitarra, ¿se acuerdan? Que cuando regresamos Cuando volvimos otra vez Ya no estaba, no sé si recuerden Pues es aquí este lugar ¿Ey? ¿Quién llora? Se oye como que llora ¿Hola? Yo no sé si ustedes escuchan, amigos Pero se oye como si lloraran Dice mami Lulú ¿No fue en mayo? Entonces si no fue en mayo Fue el día de muertos Una de esas dos Tuvo que haber sido ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Hola? ¿Niña? ¿Niño? ¿Niño? No digas niño o niña No vaya a ser que Glenn se vaya a apoderar No, tu cola Ay, 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 a ver Un vaso Espérame, déjeme quitar ese vaso Porque Espérame Está peligroso ahí Fue el día de muertos Es correcto ¿Hola? ¿Hola? Y aquí ya no se puede pasar Aquí ya no se puede pasar Uy, se oye Como que algo anda entre las ramas Como que algo anda entre las ramas ¿Quién llora? ¿Quién llora? De repente Como que de repente Escucho Que lloran Pero a la vez Como que Se queda todo en silencio Buenas noches Uy Se escuchó un ruido aquí ¿Hola? ¿Alguien ahí? ¿Alguien ahí? Ahí dentro se escuchó como si estuvieran caminando ¿Hola? Ahorita ya no se está escuchando nada Ahorita todo está muy callado Se ve una luz Es un avión Ese es un avión Uy Uy Dios Uy Dios Uy Dios Uy Dios Uy Dios Uy Dios Ese es un avión O no Uy Dios ¿Por qué hace así? ¿Teresa? Uy Dios Teresa Va bajando Va bajando Uy mamacita Uy no ¿Ya se perdió? ¿Ya se perdió? ¿Ya se perdió? ¿Hola? Creo que si era un avión Si es un avión Por el ruido que ya se está escuchando Pero se hizo muy feo Esta tierra aquí está muy rara Esta tierra está muy rara aquí Si, si es un avión Es un avión Uy Dios Uy Dios Uy Dios Uy Dios ¿Hola? No, si era un avión Porque ya escuché el ruido del avión Se perdió Ya no lo vi el avión Pero ya escuché el ruido del avión Bueno pues Alguna entidad Que se encuentre En pena Que necesite ayuda Que necesite luz Yo te pido Que te muestres Que te hagas presente Manifiestate Manifiestate Muéstrate Como que ese árbol Se ve raro Amigos No sé por qué Ay Dios A ver Vamos a acercarnos A ese árbol Ese árbol Se ve como de No sé Como que Como que alguien Está colgado De ese árbol De hecho yo le veo aquí Como si fuera alguien Hasta Hasta le veo Como unos ojos Miren Ojos Manos No sé Se ve muy raro Eso Mami Lulú Exactamente Apenas te vengo leyendo Es correcto Es correcto Se ve un poco raro Uy ¿Vieron? 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 ¿Pasó algo? ¿Pasó algo? Ay Dígame Que lo vieron Dígame Que lo vieron Que se vio Que pasó algo ¿Hola? Se ve como una sombra De ese lulú Sí Sí Ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ay Se ve medio raro Se ve raro eso Como que es un trabajo De brujería Eso En el árbol se ve una sombra A ver Ustedes ¿De dónde la ven? A ver Yo lo que veo muy raro Es esta parte Miren Uy ¿Ya no le veo los ojos? ¿Hola? Esto es lo que Yo le veo raro Uy Dios Que tiene sangre Eso Tiene sangre Y está fresquecita Como fresquecita Esa sangre Hasta se ve Ahí brillosita Bueno ¿Qué onda? Como que le escurre A Qué raro ¿Qué hace Glenn? Pues nada No hace nada Es un muñeco Uy Uy Sentí que respiraron Aquí Cerca 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 Se ve como que Como que respiraron Aquí Ay déjeme Quitar el zoom Espérame Ay ya no está el zoom Uy Y se ve bien cerca Bueno Ponen la luz No No luz No puedo La blanca No porque Este No quiero tener problemas Con Facebook Porque se ve A sangre Pues No 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 Pero se ve clarito Que está reciente Pues se ve fresco O sea se ve fresco Se ve brillosito Se ve como brillosito Mira 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 Como se ve Como si estuviera Como si le estuviera Saliendo Mira De hecho Pues ahí se aprecia Bien Un poco Lo rojito Pero eso se ve fresco Amigos Claribel Gracias Chula Se ve raro Eso A ver si por aquí No tiene otra Otra mancha De sangre Uy También aquí María Ramírez Gracias Mi chula Gracias Ya casi Me están haciendo Llegar a las Tres mil estrellas Muchas gracias Miren Aquí también Bueno Este árbol Que llora sangre O que chinga Que hayan hecho Algún trabajo O que onda Se ve un rostro Con cuernos ¿Dónde? Uy De hecho Eso si se ve Feo De hecho Esa parte De aquí Esta parte De aquí Esa de ahí Si se ve Fea Puede ser un nahual Es cierto Los nahuales Dejan sus Dejan las vísceras En los árboles Pero Pero hay sangre Ahí y sangre Allá del otro lado Pero bueno Si fuera un nahual Los nahuales Dejan las vísceras Cerca de los árboles Tiene algo Uy Y si es esto Que los enterró Se ve como Un montoncito Aquí Se ve como Un montoncito De hecho Hay unas gotitas De sangre Unas gotitas Muy chiquitas De sangre Aquí Miren Miren Hay esa Esta Acá hay otra Muy chiquitas Eh Muy chiquitas Cerámicos Que haya enterrado Es que se ve Un montoncito No sé si ustedes Aprecian ahí Pero ahí se ve Como un montoncito Y está La tierra está suelta O sea Está floja No es como Que ya tiene mucho tiempo Porque no está ni duro A ver Pásale el pie A la tierra Pero no No está dura No está dura No No está dura O sea Si está como Que O sea Está como Movible Pues Y ya me puse A pensar Que tal Que si Es eso Y por eso Las manchas De sangre Ahora mira Bueno Interesante Hola ¿Algún Nahual Esta noche Que esté aquí ¿Hola? ¿Se escucha? ¿Se escucha? Uy ¿Se movió esto? ¿Se está moviendo esto? Miren 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 ¿Cómo se mueve esto? Se está moviendo esto Amigos Miren eso Ay Dios Miren 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 ¿Cómo se mueve? ¿Si logran ver? No hay nada De aire Nada Nada De aire Nada Nada de aire Dice amiga Ese panteón Es Ese 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 no es el panteón De Santa Fe De Veracruz Porque hoy estuvo El ejército Angelito No 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 Pero ya fuimos Hace unos días Este ¿Se recuerdan lo que vimos? Tirado Quiero pensar Que es Que es eso No sé Pero si esa noticia Si fue muy sonada Fue muy sonada Entonces Puede ser que Que lo que nosotros vimos Tenga que ver Con lo que salió En las noticias El día de hoy Aquí en Veracruz Este Chiflido No No es aquí El panteón Que ustedes dicen El de las noticias No es este Acabamos de ir Hace unos días Justamente Acabamos de ir Y pues Ustedes vieron Lo que nos encontramos Alguien se está Chiflando Exactamente Yo también escuché Yo también Escuché eso Oiga Pero esto me sigue Llamando la atención Que se está moviendo No sé Si es que No alcanzo a ver Porque me tapan Los comentarios No sé si se ve En la transmisión Pero se está moviendo ¿Hola? Uy Se está moviendo más Y les prometo Que no hay nada de aire Nada de aire No corre nada de aire Se oye un silbido Se oye un silbido Y esta cosita Se está moviendo Es como una sombrilla Me parece Miren 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 En el árbol de enfrente Se ve como una persona No No se ve nada Esto me llama mucho La atención Que se mueve Miren A ver Ahí ya no se está moviendo Ahí se está moviendo Ahí se ve perfectamente Y el chiflidito Se oye como que Bien a lo lejos Buenas noches Brujo Bruja Nahual ¿Quién anda ahí? Busco Busco Y quiero sentir La actividad paranormal En este lugar Ven Muéstrate Hazte presente Brujo Brujo Bruja Nahual Uy Dios Uy Dios Engazo Bueno Miren Miren eso Lloran 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 ¿Quién llora? ¿Quién llora? Se me pone La piel chinita Como la voz de Rubí Ahora ¿Qué tiene que ver Rubí? Sin nadie Ha hablado Uy Ese árbol También Como que llora Sangre Miren amigos Miren eso Como que Bueno ¿Qué pasa Con los árboles De aquí? Nat Abre ese ataúd No Tu cola ¿Qué? No Si se ve Que está Todo bien Cerrado Así como Que bien Oxidado Ay Dios Ay Dios Ay Ya me cansó Uy Vi que algo pasó Allá atrás Se los No sé A ver No voy a No voy a hablar Se oye como si Rasguñaran Algo por ahí dentro Se oye como si Rasguñaran Algo ahí dentro Oigan 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 Voy a tratar De acercarme Un poco más A ver si ustedes Logran escuchar Ay Dios Mío Ay Dios Me caí A ver si Logran No mami No chingue No A ver Fue mi idea O No, no, no No, no Vi mal Vi mal Vi mal Espérame Déjeme Me hago para acá Ay Dios Es que quiero ver Si No hay modo De abrirlo La verdad No hay modo De abrirlo Ay ya Ya No No chingue No Si se movió Si se movió Si se movió Como chingando Si se movió Si se movió Ay no No, no, no Ay no, no, no No, no, no Qué feo No, no, no Su puta madre Se me puso la piel chinita Ay estoy abrazando a Glenn Lo estoy abrazando Fuerte, fuerte, fuerte Fuerte, fuerte Si lo vieron Si lo vieron Si Si, si Ya los leí Ya, ya volteé a ver Ya volteé a leerlos Si lo vieron Que si se movió Un gas Tu madre Tu madre Si, si, si se movió Si se movió Ni madre Ya, ni madre Ni madre Ni madre Ni madre Ni madre Ya Ya, ya, ya Ya me pasé Me pasé Al amor Un gas Un gas